Hola, buenos días, bienvenidos de nuevo a canal Alara Boutique. Ya traje sandalias, entonces llegaron como cuatro modelos con diferentes dos tipos de suelas. Una suela así plano y otra de tacón. Entonces dos modelos, los dos ahorita les enseño bien un poquito más de cerca. Los modelos son muy combinables, muy cómodos, porque ese tipo de suela es flexible, mueve bien con el pie, no se truena, entonces así que no se hace cansar. Y igual hay números desde tres hasta seis. Entonces si a alguien le interesa me puedes mandar fotos por WhatsApp del modelo de color que te gusta para que te le cotizo total con envío. Otro que llegó en este mismo modelo es color, una es color café con dorado y otra es negro con dorado. Es muy combinable también, la misma suela, precio 250 pesos, tallas de 3 a 6, 3, 4, 5 y 6. Entonces ya saben dos modelos, cualquiera que te gusta por favor toma foto de pantalla y me envías por WhatsApp o por Facebook. Ese es el tacón alto, precio 350 pesos, igual los mismos números de talla de 3 a 6, de 3 a 6 tengo en este modelo. Ese es de este tacón, el mismo modelo tengo en color negro también, es color negro y color café. Igual precio 350 pesos, tallas de 3 a 6, otro modelo si a alguien le interesa solo 7, tengo este modelo en solo 7 que ya tenía desde antes en local. Pero solo tengo este modelo en número 7, si a alguien le interesa en 7, precio igual 350 pesos en este modelo. Ok, entonces les dejo para hoy y compartes el video también por favor y esperaré mensajes de ustedes por WhatsApp para que le hago el envío a domicilio. Gracias, que tengan buen día.